Bueno, bueno, a ver, vamos a conversar con especialistas porque, como les digo, seguramente usted, Dio y muchas personas, estamos un tanto confundidos porque los parlamentarios ven una salida, las autoridades ven otra, las ex autoridades también hablan de este tema, por eso hemos querido invitar al doctor Carlos Goitia Caballero, el ex constitucionalista, y con él vamos a ver acerca de las acefalías, la prórroga o interinatos judiciales, ¿Cuál es el destino de la justicia? Doctor, como siempre, es grato tenerlo en el RTP. Muy buenos días, un saludo cariñoso a toda Bolivia, una alegría enorme estar acá en el canal y siempre, pues, a las órdenes. A ver, doctor, ¿cuál es la salida que usted avizora en este tema? Todavía las elecciones judiciales están paradas, el TCP todavía no se ha pronunciado, ¿quién se queda a partir del primero de enero? ¿Cuál sería la lógica? Partamos señalando que esta es una de las más profundas crisis que enfrenta el país, porque uno de los frenos naturales al abuso de poder, tanto del legislativo como del ejecutivo, es el órgano judicial. No hay gobierno autoritario que se sienta más feliz si no tiene unos jueces que le pongan freno a sus abusos, a sus atropellos. Y, por lo tanto, lo que hemos visto en el mundo y en la experiencia de la humanidad es que eso termina en violencia, en derramamiento de sangre, etc. Por lo tanto, no es un tema menor para la vida cotidiana de los bolivianos y las bolivianas. Y en este escenario, por lo tanto, debiéramos estar escandalizados, verdaderamente escandalizados, porque es impresentable lo que tenemos ante el mundo. Resulta que las altas cortes terminan sus funciones el 31 de diciembre, de tal forma que el 2 de enero no hay quien pueda reemplazar a estos sujetos. Pero, además, resulta que como el legislativo se aplazó porque hizo mal las cosas, le declararon inconstitucionales las leyes, quiso hacer a los torpemente otra ley, esta termina ahora en manos de los magistrados del Tribunal Constitucional y ellos no han emitido todavía decisión sobre qué es lo que debe hacerse. Por lo tanto, es básicamente imposible poder prever que el 2 de enero, que es cuando arrancan las actividades, tengamos personas que estén ocupando esas altas cortes y, como digo, este vacío de poder carcome y destroza la democracia. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas hay que buscarlas en la Constitución. Toda Constitución prevé salidas democráticas, constitucionales, para este tipo de situaciones. Las constituciones no siempre prevén las situaciones normales, más bien dan soluciones para situaciones excepcionales. Han habido muchas iniciativas, muchas ingeniosas propuestas, pero, desde mi punto de vista, la única alternativa válida, legítima, constitucional, es que, ante el vacío de poder, sea el propio órgano judicial quien se autointegre en las altas cortes, ya sea promoviendo a los vocales departamentales o que sean estos tribunales departamentales que puedan, alternativamente, invitar a actores que están fuera del órgano judicial para completar interinamente estos espacios. Pero, al mismo tiempo, que sea esa tarea acompañada con la propuesta de reforma constitucional para cambiar un sistema de elección judicial que no funciona, que no sirve y que nos está llevando el país al desastre. Ahora, doctor, seguramente la gente se pregunta, ¿eso es constitucional? ¿Está bajo el paraguas de la Constitución Política del Estado? Sí, porque la Constitución nos dice, en el artículo 1, en el 7, en el 12, en el 178, con numeritos más, me los he aprendido de memoria, pero la esencia es la siguiente, cada órgano es independiente. El órgano judicial es un órgano independiente y, por lo tanto, no debiera tener mayor injerencia de los otros órganos. Y, por lo tanto, cuando tenemos un órgano que está en crisis porque quien debiera designar a esas autoridades no puede hacerlo, en este caso es el pueblo boliviano que no puede llevar a cabo su elección, entonces es el propio órgano el que se autointegra. Es muy parecido a lo que pasa en el órgano ejecutivo. Cuando sale el presidente o se escapa, o qué sé yo, no sé, sube el vicepresidente, quien lo entendió, lo entendió, sube el vicepresidente. ¿Y se escapa del vicepresidente con el presidente? Ahí viene un... el presidente ya de legislativo pasa al órgano judicial, al órgano ejecutivo, perdón, pero ya no es parte del órgano judicial. Entonces, en este esquema, lo que tenemos es que el órgano judicial tiene actores que pueden autointegrarse o ellos mismos invitar a particulares para que se puedan integrar a este órgano. Pero, ¿quién sería la cabeza, doctor? ¿Quién debería tomar esa iniciativa? El propio órgano judicial, porque el órgano judicial tiene la posibilidad de generar norma para su gobierno interno. ¿Las autoridades que en este momento están, esas deberían ser las autoridades que deberían tomar esta determinación y dejar a partir del 2 de enero a otras autoridades? No, los tribunales departamentales de justicia, con sus vocales, son los que ante el vacío que es inevitable el 2 de enero, son los que designan a quienes interinamente van a ocupar las magistraturas, los altos cargos del órgano judicial. De esa forma, no hay un vacío de poder, porque si hay algo que tampoco permite la Constitución, son vacíos de poder. Y lo vuelvo a decir, no es porque la gente esté sufriendo por los procesos, es un tema muy importante, sin duda alguna, pero también lo es porque es un freno al abuso de poder, al exceso de poder, tanto de los legisladores como del Ejecutivo. Si no tenemos un órgano judicial que los frene a estos órganos, tenemos un problema, y por lo tanto, este órgano judicial podría autointegrarse. Ahora, desde el Legislativo han habido también algunas opiniones, ¿no? Sí. Se quiere generar una ley corta que permita designar a algunas otras autoridades. ¿Esto es correcto? Hay iniciativas muy interesantes. Las más irresponsables, desde mi punto de vista, porque realmente no tienen otra calificación, son aquellas que sostienen que no hay ningún problema, que es una cosa menor, y que por lo tanto, el país va a seguir viviendo feliz y contento, sin jueces, en las altas cortes. Esas para mí son las más irresponsables, porque, como digo, no están entendiendo que el sistema democrático requiere de este freno al poder. Las otras iniciativas van ligadas a leyes, ¿no? Básicamente, que sea el Legislativo quien designe a los interinos, con una ley corta, o que se saque un decreto supremo. Esas son alternativas que yo tengo mis dudas sobre su constitucionalidad. Primero, porque el decreto era algo previsto en la anterior Constitución, que no está en esta, y ahí realmente me cuesta encontrarle el punto que lo sostenga. El hecho de la ley corta en el Legislativo no termina por ser, digamos, la respuesta más adecuada, porque no deja de ser una expresión del poder político que se transmite al órgano de justicia. Las alternativas no son muchas, pero, como digo, lo único que tenemos que ver es que la respuesta sea constitucional, y lo constitucional va por preservar la independencia de los órganos. La otra alternativa que se viene barajando en pasillos es que los que están se prorroguen en la función, y eso no tiene tampoco asidero constitucional, porque la Constitución les pone una fecha límite por una razón. No pueden seguir más allá del 31 de diciembre. Y lo paradójico es que todo ese tema termina en quienes están saliendo. Entonces, es un escenario complejo. Pero, como digo, la salida constitucional es la salida que tiene que ir con la democracia y respetar la independencia de los poderes. Ahora, doctor, ya para terminar en tiempos, ya en este momento estos tribunales deberían estar discutiendo este tema, cosa de que el 2 de enero ya se tenga el nombre de las personas que se van a quedar o tienen que esperar a que estas autoridades se vayan y después recién iniciar el debate. Yo creo que ya lo deberían haber hecho. Tendrían que estar trabajando en ello, porque, como digo, los tribunales departamentales pueden proyectar a sus propios vocales o pueden invitar actores que estén en el escenario privado, digamos, para poder integrar estas cortes. Porque, vuelvo al punto este, y es que es una urgencia que tenemos, pero eso no puede hacernos perder de vista algo. Necesitamos reformar la Constitución, porque lo que tenemos no sirve. Y esta propuesta de reforma a la Constitución ya debió materializarse tiempo antes para evitar que los bolivianos estemos en este escenario. Y esta reforma constitucional tiene que generar un mecanismo que verdaderamente permita que se puedan consolidar instituciones y dentro de estas, obviamente, el órgano judicial sólida y seria. Nos hemos aplazado cuatro veces y no sirve seguir queriéndose aplazar como país en la elección de estas autoridades. Es una tarea impostergable, urgente, pero parece que no le toman mucho apunte. Como siempre, doctor, gracias por habernos visitado. No, pues, agradecidísimo. Bueno, ahí estaba el doctor Carlos Alberto Goitia Caballero conversando con nosotros en este momento en el que el país está esperando las determinaciones acerca de quién ocupa la cabeza del órgano judicial desde el 2 de enero. Seguimos con más información.